Dos mujeres que desaparecieron el domingo, identificadas como Daniela de León, de 22 años, y su amiga Angie Martínez, de 17, fueron encontradas sin vida en un río, envueltas en sábanas y con señales de tortura. Encontrando un bulto, el mismo contiene a una persona fallecida, atada entre varias sábanas. Asimismo, queremos informarle que el día de ayer, en el mismo lugar, solo que el lado abajo, en el río, se encontró a una persona fallecida de la misma manera. Las dos féminas salieron a vender empanadas, y ya no se supo más de ellas, pese a que fueron buscadas durante varias horas por la policía. Sin embargo, los bomberos fueron notificados de que las mujeres estaban sin vida cerca del río. Constataron que, a un costado del río Munción, sí hay un cuerpo envuelto en sábanas, por lo que dieron aviso a las autoridades. Lo poco que se observa es parte de la cabeza y cabello. Pese a los macabros asesinatos, las autoridades no pudieron hacer nada para detener a los maleantes, que muchas veces son pandilleros y asesinan a las mujeres porque se niegan a formar parte de su grupo delictivo. Pues la verdad es que uno siempre anda temeroso de eso, aparte de por acá, da hasta miedo de estar aquí en estas paradas. Más de 80 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año, en un claro repunte de ataques en contra de las féminas en este país. En Guatemala, José Flores, Noticieros TREA TV.